Gracias, Pablo Giral, por venir acá a tu ciudad. Se dan un abrazo, le contamos a la gente que está escuchando por radio. Acaba de suceder un abrazo. No nos vemos nunca. No, la verdad que hace bastante que no nos vemos. Estamos en contacto permanentemente. Cumplé años la semana pasada y tuve un gesto que fue viral y que te quiero agradecer públicamente, pero solo vos sos capaz de hacer este tipo de cosas. Un gesto increíble. En un momento muy especial para vos también, porque entrevistar a Leo era algo que siempre deseabas y nunca decías que deseabas. Jamás. Yo te conozco y digo, estar transmitiendo el partido con él y que le llegue el mensaje de Jorge Messi permanentemente, comentando el partido que relatamos, lo que dijo, lo que no dijo, lo que pasó, y en 15 años de ver eso, nunca le pidió. Nunca le pidió a Jorge Messi, che, sentámelo a Leo, mano a mano. No sé cómo pasó. No, porque, digamos, yo tengo una relación de amistad con Jorge, entonces nunca mezclaría una cosa así con lo otro, que me parece, es como pasar un nivel de confianza. Entonces, yo siempre prioricé la relación con Jorge, que lo quiero mucho, por encima de mi amor por Leo, mi sueño de conocer a Leo. Entonces creo que eso... Pero pasa que las dos cosas están juntas. Claro. Digo, hay gente que ama a Messi, sos uno de ellos. Sí, sí. Hoy el país lo ama, qué sé yo, pero no siempre fue así. No, no, no. Yo tuve la suerte de construir mi carrera a la par de él, o sea, de poder transmitir su primer partido con Paraguay. Ese partido se armó medio de a poquitito para que venga a jugar Messi cuando era juvenil en la cancha de argentinos. Y a partir de entonces tener la suerte de poder relatar su carrera en Barcelona, en la selección, en mundiales, Copa América, y poder ir a la par y disfrutarlo y quererlo. Y bueno, hoy todo es viral y hoy vemos un Messi que no habla. Ahí tenés Messi, en la previa de la Copa América. No, yo sé que yo dije muchas veces, es la mejor peor nota que podés tener. Este Messi de 35, no es el de 23, que decía tres palabras realmente. No es alguien muy locuaz, ni que entregue demasiado una nota. Ahora, Maduro, líder, haciéndose cargo, es otra cosa. Yo la disfruté mucho. Fue todo, 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 soñado, todo. Desde el momento en que le digo a Jorge, mira, Jorge, estoy viajando, si hay alguna posibilidad, me gustaría. Pero así, en ese tono casi. La verdad que el audio es vergonzoso, el audio mío, porque es casi pidiéndole, mirá, te voy a decir algo. ¿A Jorge? A Jorge, sí. Jorge, te pido, me disculpé 15 veces antes de decirle me gustaría hacer una nota con Leo. Y ya me estaba contestando solo, viste cuando preguntás algo sin querer y que te contestás solo sin querer. Dice, dame una semana y te contesto. Y al otro día de la mañana me dijo, Pablo, listo, vamos a hacer la nota, te van a comunicar con tal persona, que es Marcelito Méndez, la persona que está con él. Y empezamos a encaminar la nota con todos los miedos, los temores. ¿Cuál era tu miedo? No, que no puede hacerla, que le pase algo, que tenga un contratiempo, que sé yo. Que la nota realmente no nos fluya, porque yo... A ver, no era la nota. Yo fui a hacer la nota, pero no era la nota. No, vos le dijiste cuando arranca, haz una charla esto, yo voy a hacer una entrevista. Yo quería verlo a él y transmitirlo a él y decirle lo que lo quiero, lo que lo admiro, lo que lo respeto, lo que ha significado en mi vida, siendo autorreferencial, y pido disculpas, pero también es cierto que... Fuiste muy autorreferencial. Ese es el momento en que vos te quedás y es maravilloso lo que le pasa a él. Él tirándose atrás, los bracitos arriba. Es una imagen que nunca viste de él, esa. Esa nunca vista de él en la historia. Nunca. ¿Qué sentís que le pasó a él? Obvio, vos estabas en tu planeta... Yo creo que él... Lo hablé mucho con Nico Vázquez, que siempre te manda a ver. Y que lo conoce mucho. Lo conoce en ese registro. Y me conoce a mí también, Nico, y nos hicimos muy amigos. Y dijo... Estaba como impactado por lo que estaba pasando. Y bueno, la reacción de él, yo viste... Voy a contar dos cosas. La primera, cuando pasa eso, no podía hablar yo. Pero no podía hablar. No, no, vos te quedaste. Yo soy llorón, pero no podía hablar. Vos sos re llorón, pero no estabas llorando. No, yo estaba... En ese momento tenía... Mi ciudad, Venado Tuerto, todo el recorrido, todo el camino, larguísimo, agotador, estresante, que tantas veces me he planteado, che, vale la pena hacer este esfuerzo. Loco, hice todo. ¿Vale la pena hacer todo esto? Perderme tantos años de mi vida por esta profesión que amo, pero que dejo a mi familia, a mis amigos. No tengo sábado y domingo. Yo laburo todos los días. O sea, ¿vale la pena eso? Y en ese momento, le dije, yo soy ese pibe que apostó por esto. Y digo, pucha, sí, hoy, hoy, delante tuyo, salió. No pudiste seguir hablando. No pude seguir hablando. Me clavé, me clavé. Se me clavó el parking y, bueno, y él, creo, él también siento que se emocionó. Él también es un pibe de las afueras de Rosario que soñaba con ser jugador. Es esta de, son iguales que vos. Sí, sí. Es un pibe que... Fue un casting ahí, es Robert De Niro. Es un pibe que quería quedar en una película. Y el gesto cuando dice, gracias, y me toca la pierna, para mí es muy significativo porque sentí que no, yo puedo haber sospechado que estaba incómodo, sentí que no estaba incómodo, porque si no, hubiera reaccionado de otra manera. El gracias fue, es gracias a mí, y es gracias a tanta gente que lo quiere, que lo respeta, que lo ama, y que valora su laburo. Pero me parece que también eso pasa porque se da cuenta que es genuino, y hay algo en vos, esta cosa de, que vos dijiste, soy llorón recién, que me parece que es algo que nunca, por lo menos visto de afuera, nunca trataste de ocultarlo. Como este pibe que viene, que viene laburando, que viene deslomándose por lograrlo, también tiene esa parte que quizás alguien al principio te puede decir, no, no, escondela, y me parece que si la escondés, no sos Pablo Girald. No, y además, bueno, Mati me conoce mucho, yo por ahí estaba en un encuentro de amigos y le digo a alguien te quiero y me emociono. Sí, sí, es normal. No es que, no es que... No lo ocultás, te voy a decir, no lo ocultás, pero no te reís de eso. No, no me reís. Creo que te falta reírte. Divertite con eso porque hay gente, y va a seguir pasando, gente que no puede creer, cómo te pones, que no puede creer. Sí, sí. Yo, ¿cuántas veces creés que le contesté a alguien? ¿Cuántas veces te creés que me preguntaban a mí, es en serio, pero lo de Pablo? Sí. ¿Cuántas veces dije, es 100% genuino, es así, es así todos los días, es así siempre? Créeme que es así. Vos dijiste lo anterior algo que me pareció maravilloso, que lo habíamos hablado con Nico. Y vamos a llorar, ¿eh? No, 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 no. Vean la transmisión de TV Pública, estamos los dos llorando durante todo el partido. No, 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 no. Compren pañuelito, papel. Vos dijiste, te transformaste en meme, yo sabía que me iba a transformar en meme, pero ya no me importa eso, o sea, pasé esa línea, no me enojo, el que no quiera tomarlo no me enojo, te juro, juro por mis hijos, que no me enoja. Porque yo soy así, o sea, el que no le gusta, entiendo que no le gusta, y lo respeto que no le gusta, y entiendo que se siente mejor. No, pero una cosa que no le gusta, otra es que no lo crean genuino. Pero bueno, yo contra eso no puedo hacer nada, Mati. No hay riesgo, viste, no, no, no. Igual depende de qué meme te transformes, porque quizás en otro momento, y con otro jugador, o en otro momento, vos te emocionabas si eras el meme de la burla, hoy sos el meme, porque a cualquiera le hubiera pasado lo mismo, porque en definitiva, estamos todos... Lo que más te quiero es eso. Claro. Rex, te contestó lo que no hubiera contestado a todos nosotros si estábamos ahí, y le decíamos eso. Nico me tiró de antemano, yo no sabía si publicar eso, ¿no? Sabía si... Pará, sí sabía, porque si ese sos vos. No, pero Mati... No hay registro más Pablo que ese. Sí, pero Mati, yo tenía mucho miedo de... ¿Era demasiado? De no saber, entonces corté ese pedacito, se lo mando a Nico, digo, Nico, dame tu opinión, dame tu opinión. Y Nico me da un mensaje hermoso, porque lo amo a Nico, una persona sensible, así como nos conocíamos nosotros, y dice, pará, estoy emocionado, déjame... Ya está, funciona. No toqué nada, me dice. Y bueno, y me dice Nico, el hashtag va a ser todos somos Pablo Giral. Y bueno, y fue así, pero no me enojo al que no me crea, pero no puedo hacer nada contra eso. O sea, no puedo... Ya pasaste la barrera de... Ya no puedo hacer eso. Ya pasaste la barrera de decir no me crees. Entre las personas que me quieren... Sí, 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 sí. Señor Matías Martín. No, me tenés que explicarlo. Entre las personas que me quieren... Entre las personas que me quieren... Siempre fue así. ¿Me entienden? Y ya está, listo. El resto, ¿qué me importa? La verdad, yo no tengo complejo eso. O sea, la verdad, a mí cuando me pasa eso, que Mati ya lo contó un montón de veces, partido, crecimiento de mi abuela, yo solté, dije, loco, yo soy un robot. Mundial 2014, gol de Di María. gol, la puta madre, gol. Y yo lloraba, pero yo no lloraba solo por el gol. Lloraba porque mi abuela había muerto el día anterior. Entonces, hay un montón de cosas que están pasando. Y ese día solté, dije, chao, listo, ¿qué voy a hacer? Yo era un robot de relatar fútbol. O sea, este para este, el otro. No, Pablo, no te excedas porque el otro. Y ahora voy al Mundial completamente distendido, empatizando a la selección, este, y de otro lugar, ¿viste? Y la verdad, ya soy grande, no soy una criatura. Pero está bueno. 48 años ya, este, que tiene hijos, que les explica todo, que les cuenta todo, y que saben que, este, uy, el autifacto, mis hijos, uy, papá está llorando. Pero ya se lo toman con naturalidad, o sea, pero yo soy así, y mi familia somos así, y yo no lo sufro, pero con la mano y el corazón no lo sufro. Obviamente, en el Mundial voy a intentar controlarme a morir, a morir, para que no nos pase todo el tiempo, porque no, porque no puede ser. Le va a pasar a todo el país, Pablo. O sea, ¿por qué te vas a controlar justo este Mundial? Sí, tenés una responsabilidad. Que pase cuando sea inevitable, así que pasa lateral para Argentina. Es demasiado. Es demasiado muchísimo. Igual tampoco nos pasa tanto. No, no pasa tanto. Pero ese final de Copa América. El final de Copa América fue tremendo, o los penales con Holanda. ¿Quién nos emocionó con los penales? Hay un video de los penales con Holanda. No me jodas. Se lo pasamos todas las veces que viven. Me acabo de acordar. Se lo pasamos todas las veces. No, pero hay otro, después lo vemos. Estamos en la final. ¿Apelás a otras cosas también para emocionarte? Por ejemplo, ¿te enganchas en YouTube a ver videos tipo de... Emotivos. Emotivos. Famoso sorprende a otro. Cristian, el león. Esa clase de video. ¿Pero la del león la viste? Sí, sí. Es larga, es buena. Tremendo. No puede parar. El mono que lo soltaron, estuvo en cautiverio y lo soltaron, y después de un año ve a la cuidadora y la abraza. Yo, yo... Esta me... Pero esto no me... Esto es como que me muero. No, yo le... A mí me... ¿Cuál es la búsqueda? Que me deshidrate en dos minutos. No, no, a ver si ves... Digo, la publicidad es emotiva de la selección, la publicidad... Todo eso que pasa. Me vuelvo loco, me vuelvo... Me vuelvo loco, pero las películas, las series, lo que miro, todo, o sea, me engancho con todo, pero soy así, digamos. Soy así, digamos, no, eso no lo puedo, no lo puedo manejar, digamos. O sea, no ves Coco, vas a ver Coco y... Coco es un drama. Coco te arruina. No, pero te gusta ver. Sí, obvio. Te gusta ver. No, obvio no, pero... Todo lo que toque una vena emotiva te gusta, te convoca. además, no es que voy, uy, bueno, tengo una gana de llorar, me vuelvo loco, no, voy y veo una cosa y me gusta y va por ese lado, va por ese lado y bueno, y me emocionan las cosas naturales de la vida y me emociona decirle a un amigo te quiero, me emociona poder sorprenderlo, decirle lo del cumpleaños a Mati, o sea, entré y yo ya... Sí, y le grabaste a Juan también, a Juan, a los dos, porque yo... Lo creemos el mismo día. Son dos personas que quiero mucho, o sea, con Juan Pablo hace 18 años que trabajo junto, o sea, 18 años. Con Mati desde 2014, siento que armamos una relación, sin trabajar juntos en ese momento, de empatía absoluta, o sea, de poder contarnos cosas, después lo profundizamos en 2017, cuando trabajamos juntos en TNT, pero no me pasa seguido que me siento amigo de todos, pero hoy estoy eligiendo, seguir manteniendo a mis amigos y eligiéndolos y cuidándolos, o sea, como podemos de las dos partes, porque estamos cada uno en su mundo, y en el día a día era más fácil, para que los domingos nos veíamos, pero elijo mantener los amigos y elijo en el balance general, porque uno lo que destaca es la esencia de la persona, o sea, entonces elijo mantener la esencia de la persona, las personas que me rodean, y ese día me acordé de los dos, porque creo que yo sé... Increíble, lo habías pensado antes, ¿por qué? Porque tenía ganas de... Yo digo, esto se los tengo que regalar a ellos, o sea, ¿qué les puedo regalar? ¿Qué te iba a regalar? Nadie me regaló nada, fue genial esa respuesta. Genial, genial ese momento. Pero quería regalar algo distinto, digamos, algo distinto, que sientan que... que sientan que en los momentos más felices de mi vida los tengo presentes. No, y hablamos todo el tiempo, y se vuelve, pasa un ratito, que nos hablamos... Siempre uno de los dos manda un mensaje, che, nos hablamos es como un mes, pero, sabés, boludo, que te quiero, que nos tiramos esa todo el tiempo. Bueno, vos lo que no viste es la reacción, porque estábamos acá por volver al aire, y le entra un mensaje a Matías, y nos asustamos, porque se quedó duro. Claro. O sea, que fue un momento de como... Dije, no. Y después es como... Tengo un mensaje de Messi, y ahí te manda el... Me manda. ¿Esto es en serio? Claro, y a mí me agarró en la calle, y yo le digo, pero nada, boludo, ¿qué te crees? Claro, no, es en serio decir, no puede ser, no de no creerlo. Claro, 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 sí, sí, y aparte estuve esperando todo el momento, decir, bueno, pensé, se lo quiero mandar en el programa, no se lo mandé antes, se lo quería mandar en el programa, porque para que él... Impacto, impacto. Quede helado. Pero bueno, pero bueno... No, un gesto que te retrata, que te muestra cómo sos, de las cosas que sos capaz de hacer, conmigo, con mi familia, con... Digo, hace tantos años, la verdad que me... Como dije en ese momento, me sorprende, pero no me extraña. No me extraño nada. Solo vos sos capaz de esta cosa. Vamos a llorar, dale, vamos a llorar. Vos sos capaz de hacer esas cosas. Y a la vez me sorprendiste, porque no me lo esperaba para nada. No, aparte me encantó. Y no sé qué tiene pendiente, Leo, como dijo, tenemos algo pendiente, te dijo. No, no sé, es que hice notas con Leo más chico, y después más grande, me retiré, no me dediqué a cargosearlo, ni a estarle cerca. Pero viste que él se acuerda de algo, como que vos le dijiste algo, y te dice, Mati... Hicimos notas, quedamos en hacer notas que no hicimos. Claro. Fui a la inauguración del Messi, Cirque du Soleil. Me acuerdo, me acuerdo. Y vino para donde yo estaba, me saludó con... Para mí fue con mucho cariño, digamos, para él fue un saludo más, seguramente, pero yo siento que me distinguió con algún gesto, se sacó una foto con mi hijo, y no hicimos una nota esa vez, y sí hizo una con Pablo González, y sí hizo una con Andy, y bueno, no sé, no sé, yo no sé qué se acuerda, qué registra, qué no registra. A mí me pasó una cosa loca, que yo no había tenido nunca mano a mano con él. Una sola vez en mi vida, me lo había cruzado en una cancha al lado, que le dije, Leo, antes del Mundial, en 2017, antes del Mundial... El Camp Nou, le dijiste, te admiro mucho. Te admiro mucho, te quiero, nada más, me dio un beso, me abrazó, me palmó la espalda, y eso fue toda la relación mía con Messi, nunca más hablé, nunca más nada, 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 hasta este momento que voy, golpeamos la puerta, bueno, abre él. Esa la conté porque es increíble. ¡Abre él! Yo digo, pero nos quedamos, ¡pac! se te queda el mandíbo el tipo de dibujito animado, abre él, hacemos la nota, entramos. Abre él pone un pie en la calle y dice, che, mirá, llovió, como... Salimos, yo lo abrazaba, lo besaba, le decía, te quiero. ¿Lo cargociaste mucho? Lo cargocié, pero lo tomó con tanto cariño, o sea, porque sabe que el amor es más profundo, le hicimos regalos para él, para... Lo transmitiste 500 veces, pero verlo ahí en su casa en una bermuda y en una remera te daban ganas de nocarlo, de agradecerle. es tremendo, porque sencillo, le daban arriba porque ese día no tenían clase, no había más nadie. Después llegó Pepe Costa un ratito, estaba su gente de prensa, la nota iba a durar 20, 25 minutos, hablamos 45 minutos, en un momento se fueron todos y me quedé yo con él hablando un ratito más, entonces cuando me voy, bueno, le digo, no quiero molestar más, me voy, me acompaña, lo abrazo hasta la puerta, le digo, gracias, un beso, sale la puerta, o sea, él vive en un barrio residencial, no cerrado, pero de casas, cerca del centro de París, y es la puerta, la calle, la puerta, la puerta, la vereda y la calle, 50 metros de parque, hay seguridad en la puerta, debe haber seguridad por todos lados, pero no ves a nadie, y salís y de golpe, ves que, dices, uh, estuvo lloviendo acá, uh, pero la gente, te puede meter dentro de tu casa, si a qué se saca afuera, bueno, un tipo simple, normal, humilde, y bueno, y hoy se termina de, de, de cristalizar todo esto, también con esto que se vira el show, con la arenga, que es maravilloso, y estamos todos en una manija, con ilusión tan grande, y con la, quiero preguntarte por la selección, también, digo, ya sabemos lo que nos está pasando con Messi, estamos como muy arriba, ¿qué te pasa con la selección, también, con el grupo, las personas, Scaloni, hay un todo hoy, que hace mucho tiempo, que no se notaba un grupo así, que no se veía, algo así, que no se veía el equipo hoy, sí, Scaloni me cae mil, mil puntos, empaticé mucho con él, en la Copa América, porque él estaba pasando una situación personal, muy difícil con sus papás, y yo estaba pasando en ese momento, una situación muy difícil con mi papá, y Mati lo sabía, y que yo por un lado estaba muy contento, por todo lo que estábamos viviendo juntos y demás, pero tenía la cabeza completamente en otro lado, entonces cuando a él le pasa eso, digo, loco, este pibe es un fenómeno, porque llevar adelante este desafío, salir campeón, armar un equipo, armar un grupo, y no perder, no sé, los pies de la tierra, me parece que él lo distingue, y además, al principio, viste, se lo cuestionó mucho, es bravo, y él no te pasa ningún tipo de factura, de nada, se la bancó, se merece estar donde está, ojalá que se quede mucho tiempo, le ha llegado a los jugadores, nunca lo escuché a Messi hablar de un técnico como lo hizo con él, nunca, y mirá que tuvo técnicos, nunca escuché una cosa igual, hablar de cómo prepara los partidos, de su obsesión por los partidos, del trato con los jugadores, del armar el grupo, o sea, es increíble, las palabras elogiosas de Leo con Scaloni, así que, están dadas todas las condiciones para que salga, para que sea un buen mundial, de ahí a ser campeón, es muchísimo hablar de, viste, si decimos vamos a salir campeones, genera una expectativa desmedida, porque nadie te puede garantizar eso, lo que pasa es que hablando en la mesa, se puede, saber que se puede es un montón, y a Diego Torres, tal cual, pero de ahí a la realidad de ser campeón, y bueno, hay un montón de etapas en el medio, hoy está, los Chelsea se nos caería un jugador, ojalá que no, importantísimo, y que decís, y acá el plan B acá cuál es, y cómo, Enzo, y claro, pero bueno, el grupo me encanta, me encanta, y está bien además, está muy bien, está muy bien, relatás hace 30 años, hace muchísimo tiempo, relataste en todos lados, te quiero llevar a un lugar para que me ayudes a poner en palabra algo que me cuesta, y que sé que te pasa exactamente lo mismo, habías transmitido en TV Pública el ascenso de River, por ejemplo, habías tenido otra etapa, TNT, relataste en todos lados, en DirecTV muchísimo tiempo, pero hay un lugar al que te lleva a la televisión pública, que es diferente a los demás, hay una cuestión de bandera, de camiseta, de que llega al país, pero aún contando ese rosario de lugares comunes, que uno termina cayendo, no termino de describir, y quiero que me ayudes, para mí hay algo extra, te sentís parte, yo sé que no soy jugador, no estoy con la delegación, pero te hace sentir más parte del proceso, de la selección, hay algo extra que tiene ser, la banderita argentina la tiene la televisión pública, lo demás también, no todos tenemos la banderita, que se entienda. Yo creo que te da una visibilidad tremenda, y además tuve la suerte de hacer la eliminatoria invicto, Copa América campeones, y llegaba al Mundial, o sea, fui tocado por la varita, y poder cerrar toda esta etapa hermosa. Me iba a Copa América y le dije al productor general, equipo que ahora no se toca, claro, claro, somos nosotros, ya está. Después el Mundial, bueno, así que para mí ha sido una experiencia hermosa, divina, y el corolario es el Mundial, y vamos a ir con toda esa esperanza, y con esta masividad que te da, estar en la televisión pública, así que ojalá la gente empatice con nosotros, que nos acompañe, yo siempre, hablamos lo mismo con Martín, nosotros no van a escuchar críticas en una transmisión, no van a escuchar reproches, porque no es el lugar, juega Argentina, debemos ser positivos, para el lugar para analizar, si puso este bien, el otro, estamos de acuerdo, o cierro un gol, el jugador bajo el arco, no lo quiere errar, Tal cual, somos muy respetuosos de los futbolistas, y sobre todo de la selección, o sea, hay que ser muy respetuosos de la selección, yo creo que, alguno dirá, bueno, pero eso no hace el periodismo, bueno, está bien, pero yo con la selección, si querés, si querés ponerlo en ese lugar, sí está bien, nosotros acompañamos a la selección con nuestra pasión, con nuestra emoción, con nuestras ganas, con nuestro entusiasmo, con nuestro fanatismo, y siendo hincha de la selección, y permítanmelo, estamos después todo el año, en mi caso, haciendo equilibrio, para que no se menojen lo de este, no, no, si Argentina perdiera 5 a 0, y quedara eliminado, en una instancia, en cualquier competencia, nosotros seríamos el hincha, que se quiere morir, no somos el periodista, que quiere hacer justicia, con estos chorros, ¿entendés? Tal cual, sino el hincha, que te querés matar, y sufrís, tal cual, tal cual, eso es lo que hace también, que nuestra idea de transmisión, sea esa, y que vayamos detrás de esa idea, a la copa del mundo, digamos, que acompañemos a la selección, poner la mejor energía, la mejor onda, el mayor profesionalismo, para que disfrutemos todos, de lo que va a pasar en el mundial, que va a ser hermoso, que llega, en una época para nosotros linda, el calorcito, Sí, hermoso, hermoso, y Mati, que el otro día, lo definió muy bien, como una selección, que es, tiene miles de fanáticos, que rompió el hechizo, y que la gente ha logrado también, que se transforma en la selección popular, es un mundial, muy de la selección argentina, Sí, claro, claro, es nuestro, es nuestro, Basta, Pablo, me está matando, Cebado, sí, sí, tenemos que parar con la manija, es impresionante, con la manija, es terrible, el medio arreglaste para hacer Copa Libertadores, sí, Tfé, no sé, Telefé, Pluto, no termino de entenderlo, Telefé, va a salir por Telefé, por Pluto TV, así que, muy feliz de todo lo que me está pasando, y que se me valore el laburo, el esfuerzo, y el profesionalismo, para mí es muy gratificante, ahora con, llamado, Darío Trubelsky, Diego Toreg, y todo el equipo de Telefé, arreglamos hacer, el año que viene la Copa Libertadores en Telefé, así que estoy, estoy muy feliz, y, y, y es un salto también para mí, importante, este, vengo a la presentación recién, así que, fue, estaba Marley con la voz rota, por Marley, tranquilo, por Marley estaba, no te quebraste, no me quebré, y vos un poquito te quebraste cuando hablaste de uno a cero, sí, no, esperá que, yo ni lo miro, si lo miro, se pudre, autocontrol, autocontrol, si lo miro, se pudre y no quiero, ya compartimos, mundiales, y un montón de instancias, es bravo, los dos somos, no, sí, pero, creo que también eso es lo que nos une también, este, lo que nos unió desde un principio, o sea, que uno le diga al otro te quiero, y poder decirte a los ojos, y, y no solamente decirlo, sino, revalidarlo, digamos, no, verdad, es verdad, y, y demostrarlo, porque el te quiero, el te quiero, puede ser lo más lindo del mundo, y lo más frívolo del mundo, pero si vos lo decís de corazón, y se lo demostrás al otro, ahí es donde uno tiene que, me parece, este, decir, porque dije te quiero, y, porque... Ah, conoce a mi mujer, conozco a su mujer, conozco a mis hijos, conozco a sus hijos, muchas situaciones, hay un video, no sé si, se lo había mandado a Juan, no sé si pedirlo, pero hay un video que armaron afuera, alguien de YouTube, que los penales contra Holanda, con música emotiva, y todas las reacciones de la gente, viéndolo en vivo, ¿Viste esto? ¿Lo viste alguna vez? Creo que sí, a ver. Ponele la musiquita, ponelo todo, nos callamos la boca, es para ver, lamentamos, el que está escuchando, también lo puede ver, ¿Tienen audios? Un poquito de sonido ambiente, ese momento es espectacular, Quiero ver quien sabe, quien sabe primero, la tarea con las palabras, que se puede ver, chiquito Romero, chiquito Romero, chiquito Romero, atajando con Holanda, esto es lo mágico, esto es lo mágico de la selección, esto es lo mágico, otra parte, ustedes están allá, esto es lo mágico de nosotros, ¿verdad? Esto es lo mágico, esto es lo que es la selección, la selección, yo no entiendo, no entiendo experiencias políticas sociales. No hablé, estás hablando para no llorar. No, no, para mí, ver dos chabones, en un cuartito, del fondo, del taller, de una estación de servicio, en medio de la ruta, abrazado, por este penal, directo, directo, directo. Maxi. Maxi. Vamos a subir a Leo. Get under the cups de la llave, de una ruta, de una ruta, y de una ruta. Esto es lo mágico, esto es lo mágico, y de una ruta. Esto es lo mágico, lo mágico, Oh, Yo lo vi 8.000 veces Lo pide llorando en la playa de la tribuna No, 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 es impresionante Yo vi un video altera Nosotros somos hermosos Tenemos una pasión y un amor por el fútbol Y por la selección argentina Por eso, además digo esto de que esta selección Además rompió Esa barrera de ser campeón Y un montón de generaciones Se colgaron de este triunfo Para sacarse encima de eso Yo no lo había visto nunca, ahora lo vieron Y saben lo lindo que es Entonces yo creo que el Mundial tiene eso Poder permitirnos soñar, ilusionarnos Siempre tenemos que... El mensaje nuestro tiene que ser un mensaje de cautela Pero siempre con mucha... La ilusión, la esperanza y soñar no lo quita nadie Y eso lo vamos a llevar hasta el final Pero es bárbaro, es genial Y va a ser un Mundial hermoso Ojalá que la gente lo disfrute mucho Yo me imagino mucha... Los salarios de los partidos argentinos Salvo el primero que hay que madrugar Van a estar buenos porque... Sí, 10, 4 4 de la tarde, cae un sábado O sea, va a ser espectacular Va a ser... Disfrutemos, va a ser el único Mundial de verano que vamos a tener Primavera, verano Sí, sí, sí Después volveremos al frío Pero es espectacular, es hermoso La verdad que estamos con mucha confianza Con mucha fe para hacer este Mundial Gracias Pablo Con mejor energía Gracias por venir, por estar siempre No nos vemos hace como no sé cuánto Y nos volveremos a ver allá Lo más posible que nos volvamos a encontrar allá Me molesta que mi amigo me diga gracias No me diga gracias Vos sos mi amigo, boludo ¿Qué me decís? Gracias, boludo Gracias por venir a mi programa Muchas gracias Eso sí Muchas gracias por venir Te quiero Lo mismo Nos vemos Nos vemos Nos vemos Nos vemos Urbana Play 104.3